Mira dentro de mí, te verás solo a ti en cada momento Tu manera de amar se apodera de mí y de mí Ese amor que me das, que la vida me das, lo me entregó en ti Y respiro después porque siento que ese amor me da miedo a un día Tal vez ese amor se desprenda de mí, pero sé que el amor perdido Nunca pienso en el que, mi padre de tu vida, que quiero que me sirve con tu bendición Siguiendo los latidos de tu corazón, amor perderte y no cuido Tal vez tu mueres, que sobre tus abrazos vaya de vacío No quiero ni pensar que te podré perder, mi niña te quiero cada día más Dame tu vida y quiero agradecerle con tu bendición Siguiendo los latidos de tu corazón, amor perderte y no cuido Dale tu cuerpo, que sobre tus abrazos vaya de vacío No quiero ni pensar que te podré perder, mi niña te quiero cada día más Cada día más serás, que quiero, siempre, siempre, un buen día Serás, que nunca pierde el corazón Siguiendo los latidos de tu corazón Siguiendo los latidos de tu corazón